¡Santiagueño! ¡Santiagueño! Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Y el anero se prepara Cantando en la seca Repicale fuerte al momo El violín está llorando Salamanca de Loreto Siempre ando añorando A la banda voy llegando El premio al guarda del palo Que lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Nochecitas santiagueñas Nunca las puedo olvidar Hasta que a clara el día Sabíamos cantar Se piste de fiesta el palo Cuando suena una guitarra Hay cunitas que liberan Esas hijas barras Ya me voy, ya estoy de vuelta Cantando la chacarea Debajo de un tala viejo Que después me muera A la banda voy llegando El premio al guarda del palo Que lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Muchas gracias Buenas noches